La Universidad del Magdalena fue destacada por el Ministerio de Educación Nacional como la segunda mejor universidad de Colombia por su compromiso y aporte a la calidad educativa durante la pandemia por COVID-19. El reconocimiento fue otorgado por la Estrategia Integral de Bienestar para la Permanencia Académica, que fue postulada en la Convocatoria de Buenas Prácticas, donde participaron más de 30 iniciativas. Esa estrategia se compone de tres ejes principales. Primero, un eje económico. La universidad dispuso un sinnúmero de ayudas para facilitar los pagos de las matrículas y mantenimiento de becas también y ayudantías a los estudiantes. De igual manera, incluye un tema de transformación digital y educación virtual, que incluye facilitarle a los estudiantes, por supuesto, sus herramientas tecnológicas como darles computadores y SIM card e internet, y asimismo ampliar la presencia de la universidad con sedes digitales y con la creación de lo que fue el Bloque 10, que ha sido lo que ha guiado la educación en estos tiempos de pandemia de la universidad. Dentro de las acciones de Unimagdalena también se destacó la creación del Fondo Solidario 2.0 y el acompañamiento a su comunidad mediante programas de bienestar y atención psicológica. Estos tres elementos, por eso le llamamos estrategia integral, tuvieron unos resultados muy positivos, toda vez que en plena pandemia la deserción en instituciones de educación superior aumentó en todo el país, mientras que la Universidad de Magdalena fue de las pocas universidades donde hubo una disminución de la deserción, hasta el punto que nuestra deserción es menos de la mitad del promedio de la deserción nacional. Eso, por supuesto, nos llena de orgullo, porque pone nuevamente a la universidad en el ámbito nacional como líder e innovadora en temas de permanencia académica y en temas de buenas prácticas para la calidad. Y así es una responsabilidad para seguirle brindando a toda la comunidad universitaria mejores resultados, siempre pensando, por supuesto, en la gente, como es el lema de nuestro rector, el doctor Pablo Vera.